Bien, después de un largo día acampando es bueno relajarse con una linda canción junto a la hoguera A esta la llamo la canción de la hoguera Suba el radio y pásame el filito, ya adicto al dinero, ya Me gustan puta y que muevan el culo mientras guío Champán a nombre de los que se han caído Voy a seguir joseando aquí